La teoría del desarrollo de Jerome Brunel se basa en la suposición de que aprendemos mejor cuando pasamos de lo concreto al abstracto en un proceso de tres pasos. Primero viene la acción práctica, luego el aprendizaje con imágenes y finalmente los estudiantes transforman lo que han aprendido en lenguaje. A lo largo de la experiencia revisamos constantemente los temas aprendidos previamente mientras los maestros brindan una guía cuidadosamente estructurada a lo largo del camino y parece funcionar. En la década de 1980 el gobierno de Singapur decidió dejar de importar libros de texto extranjeros y en su lugar crear el mejor currículo de matemáticas del mundo desde cero. Desde entonces los singapurenses estudian menos conceptos con mayor detalle siguiendo las pautas de Bruno. Antes de saber qué tan bien funcionó esto repasemos cada paso de la teoría con un ejemplo. Primero aprendemos a través de la representación en activo. Esto sucede en experiencias prácticas, idealmente con aplicaciones del mundo real. Para dividir cuatro por dos, dos estudiantes aprenden a cortar un pastel en cuatro rebanadas para que cada uno pueda comer una hora y llevar otra a casa más tarde. El segundo paso es la representación icónica. Ahora vinculamos nuestros recuerdos de la experiencia con imágenes icónicas. Se les pide a los estudiantes que dibujen un pastel que se cortó en cuatro partes. Por último viene la representación simbólica. Ahora usamos las imágenes que internalizamos anteriormente y las convertimos en un lenguaje abstracto como símbolos matemáticos. Usando un poco de retrospección podemos resolver fácilmente el problema. Esta última fase también se denomina basada en el lenguaje porque en realidad estamos aprendiendo las palabras y los símbolos correctos para expresar nuestros pensamientos. El conocimiento matemático real se adquirió mucho antes a través de experiencias prácticas. Brunner por lo tanto abogó por el uso de un plan de estudios en espiral con la repetición continua de las mismas ideas fundamentales. El currículo se compone de tres características. Los estudiantes revisan el mismo tema a intervalos regulares. La complejidad del tema aumenta con cada revisión. El nuevo aprendizaje tiene relación con el aprendizaje previo. Los maestros también usan andamos, un término acuñado por Brunner. Los profesores hacen esto estructurando actividades basadas en el conocimiento existente de los estudiantes y de una manera que les ayude a alcanzar el resultado de aprendizaje deseado. El maestro primero demuestra el proceso mientras el alumno observa. Luego el maestro deja que el alumno lo intente, da un paso atrás y ofrece apoyo y retroalimentación cuando es necesario. Hoy, por cierto, los estudiantes de cuarto y octavo grado de Singapur son los mejores del mundo tanto en matemáticas como en ciencias. Y el currículo de matemáticas de Singapur es copiado por educadores de todo el mundo. Jerome Brunner nació ciego en la ciudad de Nueva York en 1915. A los dos años, la medicina moderna le devolvió la vista. Más tarde, él le devolvió el favor convirtiéndose en un pionero en el desarrollo cognitivo. Él creía que cualquier materia se puede enseñar de una forma intelectualmente honesta a cualquier niño en cualquier etapa de desarrollo. ¿Qué opinas sobre la teoría de Brunner y su sugerencia para un mejor aprendizaje? ¿Es así como aprendes en tus estudios? Si no, ¿cuál es una materia que crees que podría hacerse más comprensible siguiendo sus ideas? Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.